Aunque tengáis 10 minutos la mano dentro de la lámpara, nunca vamos a conseguir que esta capa pegajosa deje de estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí para hablarte de 3 posibles causas que puedes estar haciendo mal y por esto no te seca el esmalte gel en la lámpara UV LED. Después de una avalancha de preguntas relacionadas con el por qué no me secaba el esmalte gel, yo os voy a hablar de las 3 principales causas, pero sí que te voy a dejar a la última que para mí es la que más errores se comete la gente porque no lo sabe y la que seguro, estoy casi casi segura, que te va a solucionar todos los problemas. Una de las causas podría ser que estés utilizando una lámpara de vatios inferiores a los necesarios para tener un correcto secado del esmalte. Ya sea una lámpara UV, las clásicas de antes de bombillas o que sea LED, la lámpara tiene que tener al menos 36 vatios para que el secado sea correcto, sea homogéneo y sea rápido. Sí que es verdad que si tiene 24 vatios pues no va a pasar nada, también es una buena lámpara y también no tendrías que tener ningún problema en secar un esmalte gel. Otra de las posibles causas serían que estés aplicando una capa demasiado gruesa de esmalte o que no estés dejando actuar el tiempo de secado necesario que necesita el esmalte. Vamos a ver, lo que tendríamos que hacer sería aplicar una capa de base más, dos capas de color y una capa de top coat. Todas estas capas tienen que ser finas, no pasa nada si la capa de top coat para proteger un poquito más la hacemos pues un poco más gruesa, tampoco ahí vamos a ponernos a mirar el detalle, pero no podemos aplicar cuatro capas de esmalte enormes porque aparte que nos va a quedar una uña fea, nos va a quedar gruesa y mal pintada, tampoco es lo correcto. Los esmaltes gel ya tienen normalmente una buena pigmentación por lo que con una capa fina es suficiente. Y en cuanto a los tiempos de secado, si tenemos una lámpara UV, que como he dicho anteriormente serían las de bombilla, las que son un poquito más antiguas, pues éstas se tienen que dejar secar dos minutos cada capa. Esto sí es importante respetarlo y sea la marca del esmalte que sea, todos funcionan así. Si ya tenemos una lámpara más modernita que sea LED o que ponga UV LED, da igual, los que son las bombillitas de LED pequeñitas, con 60 segundos, es decir un minuto, tendremos el esmalte totalmente seco, cada capa de esmalte. Y la última causa que para mí es la que más se comete y la más fácil de que pueda pasar por desconocimiento de que los esmaltes producen esto, es que todos los esmaltes gel, excepto que el fabricante especifique que no contienen esto, todos estos esmaltes gel van a tener una capa de dispersión. Esta capa es una capa pegajosa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando aplicamos, imaginaros pues una base, un color, la parte que este estemos haciendo, si estamos secando en lámpara UV LED, que la vamos a tener que tener un minuto, la sacamos de la lámpara diciendo, ya tengo mi manicura perfecta, pero cuando la vamos a tocar, notamos que esta está pegajosa, está pringosa y que nos queda ahí toda la huella marcada del otro dedo. Dicimos, esto no está seco, me han vendido algo que no está bien, o la lámpara es una porquería porque no me seca. Aunque nosotros ahí volvamos a poner la lámpara, otro minuto, otro minuto, o estemos ahí diez minutos, porque realmente he escuchado a muchísimas clientas y a chicas que vienen y dicen, es que se me ha quedado la mano morena de tanto tener la lámpara dentro, yo pensando, Dios mío, no pasa nada, vamos a solucionar todas estas dudas para que esto no os pase. Aunque tengáis diez minutos la mano dentro de la lámpara, nunca vamos a conseguir que esta capa pegajosa deje de estar. Por lo que el resultado de la manicura, si no hacemos lo que ahora os voy a decir, siempre va a estar como si no estuviera seca. Esta capa pegajosa que os estoy comentando que tienen los esmaltes, será importante para ayudar a la adherencia de las capas superiores. Es decir, nosotros vamos a aplicarnos una capita de base, la vamos a secar en lámpara, la vamos a quitar y no la vamos a tocar, porque si la tocamos va a estar pegajosa. No importa, con un minuto si es una lámpara que tiene LED es suficiente, si no, lo dejamos dos minutos y será totalmente suficiente. Lo que vamos a hacer es dejar esta capa pegajosa tal cual está y vamos a aplicar una primera capa de color, vamos a secar, quitamos, volvemos a aplicar color, volvemos a secar sin tocar la uña ni retirar esta capa pegajosa, ya que esta capa va a ayudar a que la siguiente se pegue mejor y nos dure más la manicura. Ahora bien, cuando llegamos a la capa de top coat, aquí sí aplicamos la capa de brillo final, secamos el lámpara el tiempo necesario, uno o dos minutos, no diez, cuando la sacamos, aquí sí pues que vamos a tocar y vamos a decir, vuelve a estar pegajoso, pues no pasa nada. Aquí es normal que esté pegajoso porque estos esmaltes, como os digo, tienen esta capa de residuo. Lo que tenemos que hacer es coger un papelito, ya sea de cocina, y si no, pues un algodón que no contenga pelos y le vamos a pasar líquido cleaner, que sería un limpiador o en su defecto, si no tenemos este producto, podemos aplicar alcohol. Humedecemos bien el papelito y lo pasamos por encima de las uñas para retirar esta capa. Lo que va a suceder será que se eliminará esta capa pegajosa y que nos quedará la uña totalmente brillante, a ver, si aquí lo veis, como la llevo yo ahora mismo, así es como nos va a quedar. Aunque haya esta capa pegajosa, no tenemos que tener miedo en retirarla, ya que el esmalte por debajo está totalmente seco. También existen algunas marcas, sobre todo en el top coat, normalmente en el color y en la base, pues no se hace básicamente, por lo que os he comentado, que esta capa pegajosa ayuda a que se pegue la que ponemos arriba, pero sí que en la del top coat, pues que ya no tiene sentido porque es la última, hay muchísimas marcas en el mercado que hacen su top coat normal, el clásico de siempre, que va a tener esta capa pegajosa que tendremos que limpiar, y luego tienen otro top coat que normalmente suele poner no wipe, pues que quiere decir no residuo, o pues a lo mejor te lo pone en español, depende de la marca, si nos pone no residuo, o no wipe, quiere decir que no hace falta limpiarlo. Esto, pues lo que va a hacer, será que cuando nosotros aplicamos el brillo, después de secarlo en lámpara, lo vamos a sacar de la lámpara, y va a estar totalmente ya brillante y seco sin, seco van a estar los dos, pero sin tener que limpiar esta capa pegajosa. Espero que el fallo que tenías con los esmaltes, sea uno de estos que te he comentado, si es así, lo has podido pues solucionar, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, y así voy a ver realmente cuál era el fallo, y si era este el tercero que te he comentado, que para mí es el que más se comete. Si quieres ver también alguna marca que tenga brillo normal, o brillo sin residuo, te voy a dejar en la cajita de descripción, el enlace directo a nuestra web, porque ahí trabajamos una marca que tiene muchísima variedad, y así pues vas a poder ver cuál sería el brillo normal, o el brillo sin residuo. Cuídate mucho, y nos vemos en próximos vídeos.